No tengo dudas que de este momento difícil vamos a salir mejores. No tengo dudas que la crisis es una oportunidad para que construyamos un futuro mejor. Hoy, aún en un marco de recesión económica global, los motores estructurales de la economía santafesina están en marcha. Lo que Santa Fe recibe lo potencia y lo devuelve multiplicado. Esto le decíamos al presidente Alberto Fernández en su visita a Rosario como en el programa de capitales alternativas. Cuando la Nación nos aportó allí 76.000 millones para obras para Santa Fe, lo que Santa Fe recibe lo potencia y lo devuelve multiplicado, es nuestra idiosincrasia. Así es nuestra gente, con ese optimismo desafiante que tenían nuestros abuelos que hicieron grande esta provincia. Debemos asegurarnos que las oportunidades estén en cada rincón de Santa Fe. Estoy trabajando fuertemente, porque sé que la sociedad espera que sea el gobernador del trabajo, de la producción, de la educación y de la unión de los santafesinos. Y eso es lo que estoy haciendo. Y a todos nosotros, a cada uno en sus funciones, nos tocan inmensos desafíos que nadie enfrentó. Espero que seamos recordados como aquellos a los que le tocó legislar, administrar justicia y en mi caso gobernar luchando contra el COVID. Créanme que será una tranquilidad enorme, porque esto significará que quienes no sucedan ya no tendrán detrás la sombra de la pandemia. Que esta nueva conciencia sobre nuestra fragilidad nos ayude a humanizar la política y a encontrar los acuerdos que nuestro pueblo merece y espera. Como dijo el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, los puños cerrados no siembran. No tengo dudas que entre todos, con el esfuerzo de cada uno de los santafesinos y santafesinas, vamos a demostrar una vez más por qué somos la provincia invencible de Santa Fe. Santa Fe nos necesita unidos y solidarios para salir adelante. Quiero pedirles a cada uno que se cuide, que nos cuidemos entre todos, que cuidemos a nuestros amigos, que cuidemos a nuestra familia, cuidémonos. Muchísimas gracias. Gracias.